mi canal hello welcome to my channel if you have to one question please ask the right and try to help you don't don't care in what language you write por favor suscríbanse compartan difundan si tienen preguntas por favor ánganlas este es mi canal van en contra esta es mi aplicación formas para ganar criptomonedas y ahorita actualmente está fbs con un bono de 150 retirable lo que ustedes ganan en vez de por 21 días igual acá en la descripción está toda la información y las diferentes formas de ganar y por último pues está mi página web donde pues encontrarán toda la información de trading y criptomonedas como tal y el retro desafío trading 311 está toda la información cualquier cosa pues pregunten y tenemos entonces antes que nada pues en mi canal van a encontrar el listado que llevo haciendo el tutorial de Binance de los cuales van a encontrar en Binance en Aprende y Ganan en Aprende y Ganan ahí igual los videos están esta es la respuesta y hay un video estos 5Wood por ejemplo y estos que es 60Qi yo ya los gané haciendo esta encuesta acá ustedes los van a ver ahí están entonces en el tutorial van a estar los dos videos con las respuestas y la demostración de este ahora vamos a entrar en 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 el tema spot cuando se habla de spot básicamente es acá es lo que tienen en la billetera pues algo físico físico en su bolsillo pues entonces es este spot si acá está o sea líquido reliquido muy líquido pero no le va a dar mucho en esta cuenta nosotros tenemos ya del spot tenemos lo siguiente vamos nos vamos a ir con eh la conversión a mí me interesa por ejemplo voy a eh voy a eh ok ven y en un segundo porque es que el problema es que creo que él automáticamente me ingresó una plata entonces me la me la me la acúmulo de una vez tenemos n bitcoin yo lo tengo como flexible flexible quiere decir que en cada momento en cualquier momento yo puedo hacer el retiro y lo dejo automático esto lo vemos ahorita más tarde qué pasa eh liquid farming entonces es este a este a este podemos llegar de diferentes formas con hacer swap liquid swap acá tienen que darse cuenta es sobre todo la parte de las comisiones y ahorita lo vamos a hacer de para qué sirve esto yo tengo una moneda y esa moneda la quiero convertir en otra en este liquid farming es ya cuando ustedes quieren invertir con una moneda para ganar otra entonces ustedes deben mirar siempre los mínimos tantos de retiro como para hacer una operación tengo esta operación me dice que mínimo son 10 UST básicamente tengo necesito 11 y ese es el rendimiento y entonces lo que yo necesito son estos 11 iniciando para hacer este lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con metodología de conversión y en la pool pues básicamente es esa que les acabo de decir igual acá ustedes miran los intereses no se olviden que no es una sugerencia de inversión y ya pues cada uno hace o gusta lo que quieran no entonces ya sabemos que acá necesitamos 10.00 algo hagan de cuenta 11 USDT listo pero entonces yo necesito también hacer un staking le voy a mostrar entonces vamos a hacer necesitamos este a 30 días nos dice que necesitamos mínimo 0.1 listo de NIR pero que ese NIR para llegar a ese NIR tenemos nosotros ahorita no lo tenemos si se dan cuenta no tengo necesito convertir ese NIR a a a a de Bitcoin a a NIR listo entonces lo que podemos hacer es lo siguiente ahora vamos a hacer la conversión para hacer el staking que vamos a necesitar mucho más según los cálculos que yo hice necesitábamos necesitábamos 0.0005 0.5 de Bitcoin entonces que es la conversión ustedes están acá en trade nos metimos en conversión buscamos la billetera que necesitamos etc y cuánto usdt necesitamos entonces nosotros ahora yo no quiero meter también un un usdt a seguir haciendo earn en la misma de earn de usdt entonces 0.00 0.00 0.00 0.00 5 acá va a recibir 10 al precio del mercado del 2431 necesitamos 6 12 entonces opción 1 podemos hacer una conversión así como la están haciendo como la están viendo que es una conversión directa de 0.00 0.007 que necesito retirar esa es una opción aquí me los están liquidando a me los están liquidando a 0.00 perdóname a 0.000 0.004 usdt que es la equivalencia de un usdt entonces opción número 2 estamos en el mercado spot usdt bitcoin usdt y decimos que necesitamos comprar usdt a un precio inferior entonces lo que ustedes miran es esto si va a bajar no va a bajar si sigue bajando no pero para efectos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces tenemos conversión 1 2 spot hacer la compra en el mercado y 3 y 3 liquid farming que es parecido al mismo conversión en liquid swat entonces vamos a mirar acá que nos saca el ejemplo el sistema el sistema es muy lejos muy largo entonces 2 2 y 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 acá cogemos bitcoin 0.00 7 para usdt me toca es sacarlo primero entonces vamos a sacarlo la parte de earn se las voy a mostrar es básicamente como un ahorro con intereses y lo veremos con embefi flexi y este entonces ahorita vamos a ver la liquid permit necesitamos aquí necesitamos un reembolso vamos a retirar 0.123 vamos a retirar 8 vamos a hacerles una prueba de otra cosa 3.0 confirmamos ahora ya los tenemos actualizamos ahí están ahorita que está subiendo entonces necesitamos hacerlo rápido vamos a hacer el liquid permit entonces esperemos tenemos entonces liquid swat nos vamos a buscar los que necesitamos pts entonces vamos a recibir 14.30 comisión swat 0.15 y un descuento del 30 de 0.19 vamos a recibir 14.30 por este lado si hacemos una conversión 0.007 0.007 14.30 lo mismo yo prefiero hacerlo aquí necesitamos entonces ahora si vamos a hacerlo mínimo necesitamos 10 entonces vamos por 11 0.00 0 acá me dice que lo mínimo 0.04 yo tengo 08 48 yo prefiero convertirlo todo para lo que vamos a hacer en el siguiente me va a recibir 16 y listo ahora no vamos a la liquidez ingresamos con 10.001 0.001 0.001 0.001 0.001 entonces pues yo no pude hacerlo con ETH porque no tengo y de hecho quiero hacerlo entonces acá tenemos pero lo quiero hacer por error que lo vamos a ver en el siguiente vídeo los tenemos acá lo hacemos con él niño 10.1 ahí ustedes ven toda la información y añadimos bueno ya ustedes una vez tienen añadimos liquidez por favor leer y entonces ahí está bueno ustedes una vez hacen el link farming pues a ustedes ahí ven el total por ahora tengo 0.0 13 perdida pues una pool deben hacer la encuesta en la encuesta pues deben saber todos por la información esto no es como un CDT por ejemplo un depósito al término que les aseguran un valor además sino dependiendo del comportamiento y del mercado ya ustedes lo miran ya entonces con liquidez pues ustedes en el resumen lo van a encontrar acá en la parte inferior y listo entonces así sería el inicio y cómo operaríamos el líquido liquid farming la conversión y el explot no se olvide suscribirse compartir y demás chao chao